El director del Centro Educativo, Samuel Reyes, explicó que declarar el colegio 100% libre de humo de tabaco responde a la política de la institución de salvaguardar la integridad física y espiritual de todos los miembros de la institución, así como sus estudiantes. Estamos declarando nuestro colegio como escuela libre de tabaco, 100% como siempre lo ha sido y esto pues nos llena de satisfacción de poder hacer esta declaración y poder también enseñarle a los estudiantes la necesidad de que ellos también se comporten como ciudadanos que rechazan el tabaco y al mismo tiempo en sus casas pues sirven de portavoces a que sus familiares tampoco caigan en esta lamentable adicción. De su lado el doctor Samuel Ramos en representación de la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular al felicitar al Centro Educativo por ser el primero en declararse libre de humo de tabaco dijo que 6 millones de personas por año resultan contaminadas por el humo de tabaco siendo el mayor porcentaje en los niños mientras que en los adultos alcanza un 10% A nombre de la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular entidad que coordina la Alianza Dominicana Antitabaquismo nosotros saludamos la decisión del Instituto Evangélico en declararse 100% libre de humo de tabaco la respuesta a un llamado que hicimos como institución para que sea acatada en primer lugar la ley 4800 que prohíbe fumar bajo techo y la disposición 01.2005 del Ministerio de Educación que prohíbe fumar en todo el entorno de las escuelas públicas y privadas a ese mismo tiempo nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades de educación a que esta orden departamental tan importante para evitar el consumo temprano de tabaco En lo adelante el Instituto Evangélico iniciará un programa de educación tendente a instruir a los estudiantes y a sus padres sobre los peligros del consumo del tabaco Noticias 55 Martín Genao